Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace de este video por cualquier medio cibernético. En estos momentos quiero manifestar la preocupación de que lamentablemente hay jóvenes, personas especialmente jóvenes que le están perdiendo el interés a la vida y muchos buscan en el suicidio la solución a sus problemas. Como si no hubiese ninguna solución a las situaciones que están pasando. Cuando el Ser Supremo nos da la vida, cuando Dios Poderoso nos da el don de la vida, nos regala el don de la vida y nos regala esa cosa hermosa que es amanecer vivo en nuestro hogar, es porque Él sabe que hay soluciones, pero esas soluciones nos toca buscarlas a nosotros. Y si ves que no encuentras solución, buscá una persona que te escuche. Miren, hay personas que tienen unos inmensos sufrimientos, unos inmensos problemas que no saben cómo bregar con ellos. Mira, ve donde tu maestro o tu maestra o la persona a quien tú confíes, un amigo, una amiga, trabajador social, alguien que tú confíes y tú puedas contarle tus cositas y así evitar que tengas la decisión de que te quites la vida. Porque la única persona que le corresponde quitar la vida es a nuestro Ser Supremo. Y aunque existen razones, existen circunstancias que la persona piensa que suicidarse es la solución. Miren, cuando puedes escuchar música, cuando puedes comer una rica comida, cuando puedes vacilar con tus panas, cuando puedes ir a un comedor a escolar, almorzarte, ese almuerzo tan rico que te dan, cuando puedes hacer tantas cosas, cuando puedes jugar un videojuego, jugar baloncesto, jugar, jugar béisbol, jugar béisbol, ir a un cine, ver películas, coger bicicleta, coger motora, coger cajo, practicar deportes, ir a una iglesia, una mezquita o el templo que sea. Tantas, tantas y tantas y tantas cosas que tú puedes hacer para no quitarte la vida. Si sabes que hay solución, si sabes que tú vales, si sabes que tú eres importante, ¿por qué piensas en quitarte la vida? ¿Por qué piensas en esa solución, en esa única solución que es quitarse la vida? Como si eso fuese la solución definitiva. La solución definitiva es confiar en nuestro ser supremo, confiar en nosotros mismos y asar las manos para seguir adelante. No nos rindamos nunca, gente. No se rinda. No se rinda y no deje de luchar. Desde la Rambla, en Bolsa de Puerto Rico, y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.